DRAGON BALL SHINOVERSE 2 La verdad que muchos me preguntáis acerca del DLC 3 del Dragon Ball Z Kakarot y el nuevo DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 Y a pesar de que no hay una fecha de salida para los dos DLCs, siguen sacando noticias y especulaciones Algunos vídeos los hacemos, pues bueno, hacemos esos vídeos para dismentir noticias que van dando que no son realmente ciertas Y otros, pues sí que hay unas noticias que son más verdad, no por así decirlo Hoy vamos a hablar de los DLCs, del DLC número 12 de Dragon Ball Xenoverse 2 Y de algo que al parecer podría venirse Y es que Bandai estaría interesada, Bandai está interesada en, como ya digo, en unificar los DLCs En hacer un DLC pack donde la gente pueda comprar muchísimos DLCs Como ya sabéis, el DLC que se va a venir a Dragon Ball Xenoverse 2 es el DLC número 12 Que trae, de momento, a Toppo, Dios de la Destrucción y a Picón ¿Vale? Muy importante, Toppo y Picón Y además, pues bueno, con 12 DLCs, aunque sean un poco más baratos, la gente se lía, se queda un poco confusa Entonces, quieren hacer un super mega pack de DLCs donde los van a meter todos, incluido el DLC número 12 Como ya sabéis, Xenoverse 2 ya anunció que en el DLC número 10, creo que fue Que gracias por jugar a Xenoverse y que estuviésemos atentos de nuevos contenidos Sacaron el DLC número 11 como motivo de las ventas tan grandes del Xenoverse 2 Y ahora van a sacar el 12 Yo no puedo decir realmente ahora que vaya a salir un Dragon Ball Xenoverse 3 Yo eso no lo puedo decir, pero si mantienen el juego vivo, por algo es Quiero recordar que en marzo va a haber un evento que se llama Dragon Ball Online Donde van a haber cositas del Dokkan, del Legends Y podríamos esperar lo que es algún anuncio Puede que no sea el Xenoverse 3 Puede que sea una remasterización de algún juego Yo de todos modos voy a preparar un vídeo de Dragon Ball Z Infinite World Porque creo que ese juego se debería de remasterizar Y voy a crear otro vídeo en el cual vamos a hablar de Tenkaichi 1, 2 y 3 Y a ver si conseguimos llegar a muchos likes, pasárselo a Bandai Y oye, remasterizar los 3 Tenkaichis que tanta gente ha intentado jugar en HD En los emuladores, en el ordenador Creo que estaría bien, ¿no? Tenkaichi 1, 2 y 3 En este año de pandemia, que no hay tanto presupuesto para desarrollos Yo lo veo bien No remake, remasterización Ya solo con una remasterización y con trofeos de los 3 Tenkaichis Tenemos Dragon Ball para 2 o 3 años Y luego ya, pues que se piensen un juego nuevo Una nueva IP El Raging Blast 3 El Xenoverse 3 El Budokai 4 El Tenkaichi 4 Que se piense en algo, ¿no? Pero yo creo que la remasterización de los 3 Tenkaichis Así como la del Budokai 1 y 3 deberían de estar Y la del Infinite World Que muy poca gente conoció ese juego Porque hubo lo que es el salto de PS2 a PS3 También estaría muy bien La noticia es la siguiente La que os he comentado Van a unificar todos los DLCs Esto es una gran noticia Aunque no lo parezca Porque La gente se lía con tanto DLC No saben cuál es el DLC 6 Porque se llama Extra Pack 1 No, perdón Extra Pass 2 No saben cuál es el DLC número 7 Porque se llama Ultra Pack 1 Está el Extra Pack 1 Está el Super Pass 1 Está el Ultra Pass 1 Hay un poco de lío Entonces Bandai está pretendiendo intentar juntarlos todos A un precio más económico Porque llega un momento en el que tienen que hacer rebajas Porque si no es insostenible el precio del juego Con el precio de los DLCs De tanto que hay, ¿no? Lo van a unificar todo Y bueno, esperemos que hayan Que metan una actualización Para nuevas consolas de generación Para PS5 y Xbox Respecto al Dragon Ball Xenoverse 2 Porque creo que lo merece Creo que lo merece Y ya está Me gustaría deciros una cosa Y es que estamos todas las noches en Twitch Pasándonos los Dragon Ball ¿Vale? Nos hemos pasado el Budokai 1 Y el Budokai 2 Subiremos en este vídeo El directo Con un poquito de recortes Pero voy a subir todo el directo en el canal Va a ser una cosa insólita Porque a mí no me gusta subir directos resubidos Pero del Budokai 1 Creo que lo debo de hacer Nos pasamos el juego En una hora y media Y la historia secreta En otra hora y media Entonces Lo vamos a subir al canal ¿Vale? Cuando lo tenga preparado lo subiré Estoy subiendo reacciones del Budokai 2 Y algunos vídeos del Budokai 2 Que me gustaría que fueseis a ver al canal Lo tenéis en la sección de vídeos Porque considero que como youtuber de Dragon Ball Esos juegos tienen que estar aquí Y a la gente que me pregunta Si voy a subir videojuegos antiguos Sí Voy a subir videojuegos antiguos de Dragon Ball Y tenéis mi canal secundario Para tecnología Para videojuegos antiguos Noticias de videojuegos Tecnología Youtube.com TheMark Con dos Ks FG Lo tenéis en la descripción Me podéis seguir Y seguirme en Twitch Twitch.tv Barra DBZ Mark Donde hacemos Pues bueno Esto Ayer empezamos el Budokai 3 El Budokai 3 Collectors Edition Estamos intentando conseguir A Goku Super Saiyan 4 Y cuando completemos el Budokai 3 Pasaremos al Infinite World Y después del Infinite World Pasaremos al Dragon Ball Z Sagas Y después pasaremos al Tenkaichi 1, 2, 3 Y luego ya empezaremos Pues con el Battle of Z Empezaremos también con el Raging Blast Raging Blast 2 Ultimate Tenkaichi Y luego ya nos iremos a la NES A la Game Boy Van a haber muchos juegos en el canal Pero eso sí De Twitch Aquí veréis reviews Veréis noticias Veréis cositas de Dragon Ball Sobre todo Fighters, Xenoverse y Kakarot Pero los juegos retro de Dragon Ball Tendréis aquí algún vídeo De reacción Voy a reaccionar también A la intro del Budokai 3 Pero todo lo demás Lo tendréis en el canal de Twitch Donde me podéis seguir Y estamos activos toda la noche Me gustaría que Los Saiyans de verdad De corazón Nos siguieseis En ese canal de Twitch Y si queréis verme jugar Otra cosa Que muchos me lo preguntáis Youtube.com Barra TheMarkFG Vamos a hacer esta comunidad más grande Que ya sabéis Que os gustan las noticias Y os gustan las cositas de Dragon Ball Y esto Lo tenía que comentar Respecto a nuevas transformaciones En el DLC 12 De momento nada Solo tenemos los personajes Y con los personajes Vendrán algunas habilidades Y misiones secundarias Eso es seguro Y personajes Y la ropa de Bardock Y de Jine Y por supuesto Figuras del modo del Coliseo Eso lo vamos a tener seguro Pero No hagáis caso a las noticias De nueva transformación Porque de momento No hay nada confirmado Lo dicho Gracias por estar aquí Activa la campanita Si no quieres perderte Ninguna noticia de Dragon Ball Dale al botón de like Suscríbete a este canal Y nos vemos En las siguientes Allianz Chao, chao Chau ¿ 350? Chau ¿7? ¡Suscríbete!